...del señor alcalde municipal, él es el distinguido ciudadano Reyes Patal Yus, alcalde de este municipio, periodo dos mil dieciséis, dos mil veinte. Recibámoslo con fuertes aplausos. Me es un honor en esta mañana, celebrar este acto solemne, trascendental e histórico para nuestro municipio. Dándole cumplimiento, quiero pedir al ciudadano Reyes Patal Yus, levantar la mano a la altura del hombro, invitarles a todos a ponerse de pie y si es posible, descubrirse también la cabeza como señal de respeto, despedida de favor si así ustedes lo consideran. ¿Jura cumplir y velar porque se cumpla la constitución política de la república? Sí, juro. ¿Jura usted desempeñar con fidelidad el cargo por el cual fue electo popularmente? Sí, juro. ¿Jura usted trabajar y contribuir al desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de la población? Sí, juro. ¿Jura usted resguardar y actuar con transparencia en el uso y manejo de los bienes municipales? Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios y la población se lo agradecerá. De lo contrario, lo demandarán. Muchas gracias. Estamos juramentando de esta manera al ciudadano Reyes Patal Yus, nuestro alcalde, dos mil dieciséis, dos mil veinte. A continuación, le haré entrega de las insignias correspondientes. ¡Aplausos! 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 Gracias.